El Grado Morte de Córdoba Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere, ay no olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Y eso se lo va a la gente comercial en Flora Comercial en Flora, no vale estar ahí que nunca Flora Que cuando el amor se pierde, que cuando el amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay no se puede, ay no se puede A la gente de Morte, de Chiclayo Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede Que cuando el amor se pierde, que cuando el amor se pierde Cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad Ay no se puede, ay no se puede Vamos a A la gente de Morte, de Chiclayo ¡Gracias!